Más de 500.000 vehículos comenzaron ya el retorno a Santiago tras largo fin de semana de fiestas patrias. Número de fallecidos por accidentes de tránsito ya llega a 36. Mientras la mayoría de las fondas cierra esta noche, las ramadas de Valparaíso y del Parque Alberto Hurtado seguirán con las celebraciones hasta el sábado para así recuperarse de los efectos de la lluvia. El presidente Sebastián Piñera encabezó el desfile de casi 9.000 efectivos en la parada militar en la elipse del Parque O'Higgins. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, muy bienvenidos. Esperando que hayan celebrado mucho, comenzamos de inmediato a revisar las noticias porque este fin de semana largo de fiestas patrias ya comienza a despedirse y los santiallinos se están volviendo a la capital. ¿Cómo está el tránsito a esta hora? Vamos a revisar de inmediato. Estamos desplegados ahí en las principales vías de acceso a la capital, en el peaje Angostura, en la ruta 5 Sur, y también en el peaje Loprado, en la ruta 68, para saber cómo transcurre esta llamada operación retorno. Ha dicho hoy el Ministerio de Obras Públicas que dos tercios aproximadamente de quienes salieron ya han retornado a la capital y ha sido un retorno bastante tranquilo, pero contabilizamos 36 fallecidos. Así que si todavía está por regresar, hacerlo con muchísima precaución. En un ratito más vamos a estar, por supuesto, con nuestros equipos contándoles lo que pasa en cada una de estas rutas donde ya estamos desplegados. Pero vamos también a revisar otras noticias que han marcado este día. Gran presencia de mujeres tuvo esta nueva versión de la parada militar 2018 que se extendió por más de tres horas. Este despliegue de las Fuerzas Armadas, a diferencia de otros años, no contó con tanques ni grandes vehículos motorizados, sino que se le dio énfasis a los hombres y mujeres que trabajan por defender a nuestro país. Más de 9.000 hombres y mujeres desfilaron en esta parada militar 2018. Despliegue de efectivos que colorearon la elipse del Parque Higgins y que cerraron con broche de oro unas extensas fiestas patrias. El presidente Sebastián Piñera tomó palco para dar inicio a esta fiesta que, como no, comenzó con un pie de cueca y el tradicional brindis de chichancacho. Tradicional costumbre que desde hace años forma parte de este desfile que no comienza hasta que el presidente de la República da la orden. Solicito su autorización para dar inicio a la gran parada militar año 2018. Está autorizado para iniciar la gran parada militar. Higgins, como tambor mayor de la escuela militar. Ya suenan los sones de Radez. La escuela militar comenzó desfilando en la celebración de los 208 años del ejército, una que inició con un hito. La capitán Mabel Sánchez es la primera mujer en desfilar a cargo de la escuadra de cadetes. La primera comandante de compañía de la escuela militar en la capital. Y no solo ella marcó un precedente. Por primera vez una mujer se erigió como tambor mayor de carabineros. Hemos incorporado absolutamente a nuestras mujeres. Eso ya es más de 50 años de tradición. Hoy día quisimos que fuera la primera tambor mayor de la historia de las paradas militares. Ver la presencia de carabineras en distintas partes de instituciones y también del resto de las Fuerzas Armadas nos llenan de orgullo. Los pasos de estas mujeres fueron seguidos por la escuela naval y de aviación. Desfile que cada tanto era coronado por una estela de blanco, azul y rojo de los aviones de la FAT. En el cielo estaba una de las atracciones más esperadas de esta parada militar, los helicópteros Black Hawk. Y los más rápidos de Chile, los F-16. Los aviones deslumbraron en el cielo, no así en tierra los vehículos motorizados. Muchos extrañaron la presencia de los tanques que este año no desfilaron en la explanada del Parque Ojís. Lo más relevante que tiene el ejército es su factor humano. Yo pienso que el gran agente disuasivo que han tenido las Fuerzas Armadas chilenas, y particularmente el ejército, es el recurso humano. Hombres y mujeres de carabineros tomaron la batuta de la banda que era seguida desde cerca por el general director Hermes Soto. Sin embargo, fueron estos cachorros de dos meses y canes entrenados los que se robaron las miradas. Y los servidores de la patria que resguardan las fronteras y controlan el tráfico en nuestro país. El ejército también mostró a sus compañeras las mulas que cuidan las zonas más extremas, y que dieron paso a la tropa de operaciones especiales. Pero fueron finalmente los caballos de los timbaleros los que cerraron esta jornada de más de tres horas de desfile. Viendo el compás de los timbaleros, inicia el encajonamiento de la banda de Cladines Instrumental, el glorioso regimiento de su corta presidencial número uno granadero. Mucha emoción, mucho orgullo. Ha sido una magnífica parada militar en que participaron todas nuestras Fuerzas Armadas y también Carabineros de Chile. A lo largo de nuestra historia, nuestro ejército ha demostrado el heroísmo y el amor por la patria. Habla muy bien del Estado y el nivel de nuestras Fuerzas Armadas y del papel que representan. Defenden nuestra soberanía y al mismo tiempo prestan servicios muy valiosos en caso de desastres naturales. Es una parada que muestra la característica de nuestras Fuerzas Armadas. Algo muy riguroso, muy serio. Parada Militar Especial 2018 que además conmemoró un hito de nuestra historia. Los 200 años del abrazo entre San Martín y Bernardo Higgins que sellaron el triunfo de la batalla de Maipú. Hecho que este 19 de septiembre recordaron las Fuerzas Armadas. Ha instaurado representaciones de unidades históricas. Es la otra cara, el lado que no se ve, el enfoque distinto de esta gran parada militar 2018. Faltaban dos horas y los familiares comenzaban a llegar. Todos seguían atentos las instrucciones. Personal que se llevan a la entrada, por favor, multiplicación en la mano. El acceso son detrás, azul, roja y amarilla por este sector. Instrucciones que no escucharon estos dos oficiales de Ecuador y El Salvador, que ya llevaban más de una vuelta buscando la entrada. ¿Quién me decía que está medio perdido? Bueno, como estamos recién llegados, pues no conocemos bien, pero tratamos de llegar. Por la calle Tupper, mientras tanto, comenzaban a llegar los buses. Última oportunidad para los familiares de darse un abrazo, como este padre e hijo, que hoy, por primera vez, desfilaban juntos. Precioso, emociones lindas. Uno desfilando en la parada, tener el orgullo de desfilar con su hijo, hermoso, emociones, alegría. Ayer le anticipamos la primera mujer en comandar una compañía de cadetes. Hoy, a minutos de su turno, estaba orgullosa de esta oportunidad. La verdad, ansiedad de poder representar a la escuela militar en un día tan importante para nuestro ejército. Pero si de esfuerzo se trata, esta familia viajó a las 5 de la mañana desde Curicó, para poder ver por primera vez al regalón desfilar. Eso sí, el cansancio pasado mediodía ya estaba pasando la cuenta, aunque aseguraron que el apoyo sería incondicional. Los vamos a acompañar a los andes, porque también les toca desfilar. ¿Ansayas tanto esperaron? Sí, es que hemos caminado mucho. Pero los efectivos no eran los únicos. Estos niños a su cortadalla vestían uniforme y cautivaban a todos a su alrededor. ¿Cómo estás, Martina? ¿Cómo estás? Quedaban pocos minutos, últimos ajustes en la ropa, la clásica selfie y el abrazo familiar. Ya todo estaba listo para ir al elipse del Parque O'Higgins, pero antes, una última arenga. Dejarlo todo en la elipse del Parque O'Higgins, demostrando el orgullo que cada uno de nosotros tenemos por nuestra institución. Llegada al Parque O'Higgins y se encendían las cámaras, pero los periodistas no eran los únicos. El público que había llegado desde muy temprano sacaba sus celulares y se transformaban en improvisados reporteros. ¿Viene a ver a alguien en especial? No, a nadie. ¿Sí, usted viene? Sí, claro. ¿Tradición? Sí. ¿Cuánto tiempo que viene? Hace años que vengo acá. Con mi hijo de mi polola. ¿Y a su polola? ¿Usted qué? ¿Usted viene a ver a su hijo, entonces? ¿Dónde desfila él? Desde la escuela de infantería. Algunos menos interesados aprovechaban el espacio de las vallas papales para jugar o simplemente sentarse en la orilla. Mientras el presidente de la república ingresaba a la elipse, desde el otro lado se soplaba fuerte la parrilla para empezar a hacer el asado. A verla para militar a mi yerno y aprovechar de hacer una cosita para comer. ¿Qué le pasa que está aquí? Es que mi hija andan viendo mientras tanto. ¿Qué pasa? ¿Usted se encarga de la comida? Sí, no, yo me encargo de la comida. Otros en cambio se le ingeniaban de alguna forma para alcanzar a ver el desfile. La mejor posición para ver la parada, es impecable. Muchas personas tienen que inventarse, venir en zanco, imagínense todo en zanco aquí. Casi nada, algo nomás. Tratan igual, hacen el intento. Está mal intento haciendo, sí. Para muchos fue la primera vez que estaban en presencia de esta tradicional presentación. Los extranjeros llegaron en masa al parque O'Higgins. Con sus celulares capturaron fotos y videos. Increíble, tan bonito todo. ¿La primera vez? La primera vez que yo lo oíte eso. Bien, me parece excelente. Sí, me gusta. Estupendo. Nunca, o sea, en mi país nunca había vivido esta experiencia. Bonito, lindo, espectacular. Es el lado B de esta parada militar 2018 que cautivó a grandes chicos y también a los extranjeros. La guinda de la torta para el cumpleaños número 208 de Chile. Hay muchos que quieren seguir celebrando. Quedan pocas horas ya del cierre de los festejos y se están realizando los tradicionales remates. Estamos en el parque O'Higgins, en el Sporting Club, también en Viña del Mar. Dos de los lugares emblemáticos de estas celebraciones 18. Vamos a partir con el parque O'Higgins. Ahí está Juan Francisco Rojas. Para que nos cueste, Juan Francisco, ¿qué pasa con los más prendidos? A los que llegan hasta el final de las fondas. Buenas noches. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Es último día, pero con permiso hasta más tarde, acá en el parque O'Higgins. Decisión que tomó el municipio en coordinación con la Intendencia. La fiesta que iba a terminar hoy día a las 8 de la noche. Va a durar hasta las 2 de la mañana en este lugar. Al que han llegado en estos días de festejos cerca de 280.000 personas. A esta hora, como decías tú, remates de anticuchos, empanadas, terremotos, chicha, todo a precio. La verdad, muchísimo más bajo de lo que estaban en los días anteriores. Y como tú puedes ver, a esta hora hay una multitud todavía bailando acá en la explanada del parque O'Higgins. Jornada más larga, jornada de remates. ¿Cómo se gestó toda esta situación que se ha dado el día de hoy y que se gatilló por las lluvias del día 18 de septiembre? Lo revisamos en la siguiente nota. ¡Tres terremotos por cinco lucas! ¡Tres terremotos por cinco lucas! Así nomás. Todavía quedaban más de 10 horas de fonda allí en el parque O'Higgins. Mientras más gente entraba, más bajaban los precios. Obvio, ya estamos 2 por 5.000 pesos. Todos los copetas ya estamos rebatándolos. Los piscosamos, los terremotos, las micheladas y las cervezas. Bajó el terremoto a 2.000 pesos y ahí estaban a 3.000. Los anticuchos estaban a 3.000, ahora están a 2.500 pesos. A media tarde todo estaba por lo menos un 30% más barato que los días anteriores. Ofertas y promociones que son solo la antesala del tradicional remate de última hora. Después de las 10 de la noche ya vamos a rematar todo. Todo, los terremotos a luz, todo, ya se remata todo, para no ir a cenar. Así que ahí va el remate, después de las 10 de la noche. Sí, bajan mucho más los precios. Estamos empezando a bajar ahora y ya la telecita baja al doble. Así que venga, 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 venga. Ahora con tiempo extra porque el municipio de Santiago, igual que otros de la región metropolitana, pidieron permiso hasta más tarde para que no se notara tanto el bajón que causó la lluvia. Y eso, que hasta ayer al Parque O'Higgins ya habían entrado más de 200.000 personas y para esta jornada se esperan por lo menos 50.000 más, porque la intendencia cambió el horario de cierre de las 8 de la noche a las 2 de la mañana. Depende de cada municipio. Hay varios que han pedido solamente extender hoy día hasta más tarde, como en el caso de Santiago, en el caso de Renca, en el caso de Lampa, la alcaldesa de San Bernardo que pidió cambiar un día del 17 a hoy día. En Maipú van a funcionar hasta mañana, mismo permiso que pidieron en Buin. La semana de la chilenidad, en el Parque Padre Hurtado, será la fiesta más larga. Yo encuentro que estaría bien para la gente disfrutar más lo que es el 18. Y así tengamos igual un poco más de venta. O sea, no es que nos haya ido mal, nos haya ido bien. Pero es para que disfruten, yo creo, más el 18, porque estos días, lloviendo y todo, igual la gente prefiere quedarse más en la casa. Se van a tomar el jueves para terminar de ordenar los permisos, sacar el barro, secar la explanada y descansar un rato para retomar el mediodía del viernes y hasta la medianoche del sábado. Maravilloso para todos, tanto para los locatarios como para la gente que viene, para seguir disfrutando. Bien, descansamos mañana y nos alargamos viernes y sábado. Respecto a público, no sé venta, pero respecto a público, hay una caída de 30% respecto al año pasado. Esa es la verdad. Entonces, por eso nos hemos planteado esto. Vamos a reabrir el viernes a las 12 del día y vamos a cerrar a las 12 de la noche del sábado. Llevamos números que todavía siguen siendo números rojos, no tenemos todavía números verdes. Nosotros necesitamos tratar de convocar un poco más de gente, ver que el tiempo también nos puede acompañar, porque el problema del tiempo es que hemos postergado un poco el tema del flujo de la gente. Como acá les queda fiesta para rato, todavía no hay mucho entusiasmo con las ofertas de última hora. Sí, queda ánimo para seguir celebrando este 18 tan largo que parece que fuera 36. Bueno, después del DJ que está ahora en el escenario, queda todavía una banda más que se va a presentar acá en el Parque O'Higgins. Y para hacer honor a la verdad, yo no sé cómo van a hacer para poner fin a la fiesta acá, porque la multitud que están viendo ustedes en pantalla, no hay ni un atribuo de que quieran salir de este lugar. Están todos bailando muy contentos, celebrando en esta fiesta extendida de este año 2018, Carmen. Bien, ni una intención de terminar los festejos a celebrar. Todavía queda un ratito, Juan Francisco. Ojalá que tú te puedas sumar también y después del trabajo celebrar algo más. Que te vaya muy bien. Buenas noches, gracias por tu informe. Vamos a ir ahora a Viña del Mar, porque ahí también llovió, esas lluvias amenazaron de alguna manera las ramadas y las fondas. Pero a esta hora también los honderos están aprovechando de revertir esa situación y sacarle el jugo hasta el final a las celebraciones. Vamos a tomar contacto desde la quinta región con Diego Mora, que nos va a comentar y nos va a contar cómo está la fiesta de esta hora. Diego, buenas noches. Hola, Carla. Buenas noches. Claro, estamos en el Sporting Clare de Villa del Mar, en donde la gente está muy animada, por supuesto, ya celebrando este último día de 18 de septiembre. Las fondas están rematando lo poco que les queda de estos días de celebración. La verdad que hay mucho ambiente, mucha felicidad, mucho ambiente de fiesta patria. Por supuesto, la gente se nota que ya es el último día, están celebrando con todo. El bolsillo, al parecer, aguantó porque con el remate que hicieron los fonderos este día miércoles, la gente se ha llevado absolutamente todo. Nos contaban fuera de cámara los fonderos que el balance es totalmente positivo, lograron vender casi todo lo que tenían. Y la lluvia del día martes nos fue impedimento también para poder vender sus productos. Mónica Olguín con Fernando Farías también hoy día estuvieron reporteando lo que fue la operación Retorno y también cómo estuvo el turismo en las regiones. Pasamos a revisar más detalles en la nota. Esperaban una avalancha de turistas, pero nunca llegó. Apenas 75% de ocupación hotelera en Viña del Mar cuando apostaban sobre el 90. Calles descongestionadas, sin largas esperas en los restaurantes, ideal para los visitantes que llegaron a disfrutar de las fiestas patrias en la ciudad, Jardín. Sí, no han dado mucha gente acá por lo menos. No, rico. Pero hay que salir del estrés de Santiago sobre todo. Estuvo espectacular, la playa. Hasta los restaurantes vacíos, así que estuvimos súper bien. Tanto La Serena como Puerto Ara estaba full la ocupación. Entonces el chileno prefirió, como habían cinco días, viajar mucho más largo y también destinos tanto como Brasil, como República Dominicana. Extranjeros también se dejaron caer en masa. Uruguayos peruanos brasileños que no tenían idea de nuestros festejos patrios, pero no se resistieron al anticucho y el terremoto. Anticuchos, sí. Y bueno, terremoto todo el mundo nos dice que tenemos que probarlo. Tomamos huesillo. En realidad, y está ahí muy rico. Queríamos probar, esta noche creo que vamos a probar el terremoto. Vamos a ver. Probamos eso, el anticucho. Y bueno, el terremoto lo vamos a probar en breves. No sé, algún día vamos a ir a salir a bailar. Nos parecieron que son muy patriotas, que en Uruguay no somos tanto. Para ellos sigue la fiesta, mientras para otros se acabó y de golpe. Intenso movimiento en el rodoviario, visitantes listos para viajar de vuelta a la dura realidad, después de días de descanso y festejo. Nos bailamos, todo. Así que ahora de vuelta a la rutina nomás y bien. No, me dieron la semana completa, así que no vamos a tener que irnos. Se acabó, lamentablemente, se hizo demasiado corto. Qué pena, se fueron justo ahora que Valparaíso decidió extender las celebraciones hasta este sábado. Desde que la lluvia literalmente le ahogó la fiesta a los funderos, ahora podrán recuperar lo perdido. Viña del Mar, por su parte, remata este miércoles a las cero horas. Contento, perdimos mediodía. El día de ayer, así que un día fuerte. Un poco de pérdida, pero con esos días esperamos recuperarlo. Sí, ya estamos chatos ya, pero igual con todo el ánimo hasta el sábado. El remate, hoy día ya el primer remate y el día sábado sería el segundo remate que vamos a dar. Así que si es de los afortunados que se tomó libre toda la semana, guarda energías y platita, porque por lo menos en Valparaíso sigue la fiesta hasta este sábado a las 10 de la noche, cumpleaños de la patria XXL, en que algunos ya se quedaron sin energía después de tan extensa celebración. Acá en el Sporting Club de Viña del Mar, la fiesta continúa hasta las 12 de la noche. Tienen autorización los funderos para poder continuar acá vendiendo sus productos. El remate, amigo, ¿a cuánto está el terremoto? Estamos dando los terremotos a mil pesos de medio litro. Estamos muy agradecidos, puede ser una buena jornada, ha venido mucho público, así que estamos muy contentos y tenemos todos los precios a mil pesos. Anticucho, choripán, terremoto y pollo, todo a mil pesos. Ahí está el terremoto a mil pesos, casi 60% de descuento considerando los otros días. Termino la fiesta en Villalmar, en Valparaíso, continúa hasta el día sábado, Carla. Bien, pues a cuidarse de todas maneras, serán aquellos que no trabajan mañana los que están disfrutando de ese remate de terremoto. Muchísimas gracias, que tengas una buena noche, nos vemos. Bien, pero vamos a algo negativo en el marco de las celebraciones. Una brutal pelea se desató al interior de una ramada en Talca. Más de 10 hombres se enfrentaron con lo que encontraron a mano. Mesas, vasos, sillas, todo voló ante la mirada atónita de los visitantes a las fondas. Tal cual como el dicho, combos iban, combos venían, terminó esta fonda en las ramadas del río Claro en Talca. Una trifulca en la que participaron al menos 10 personas que, enfurecidos, se lanzaron todo lo que encontraron a mano mientras eran grabados por un testigo. Sí, porque volaba la silla por allá, entonces mire que ha sido grande. Cuando son grupos, bueno, mejor hay pelea entre tanto, se produce eso. El compadre contra aquí, entonces, bueno, Dios, entonces, lloro, bueno, aquí mismo uno, exigiendo, pidiendo cuestiones. Normal, un compadre que no sabe tomar. Durante varios minutos, las sillas y mesas volaron al interior del local. Los músicos tuvieron que dejar de tocar a raíz de la pelea. Los guardias poco podían hacer lo mismo que el dueño de la fonda quien da cuenta de los daños que recibió. Yo estaba acá en el mesón en ese momento. Yo veía que los pisos saltaban lejos, las mesas y todas esas cosas. Me hicieron tirar unos paneles, sacaron unos paneles, pero cuando están las cosas malas, parece que todo resulte mal. Terrible, la verdad. Más cuando esto siempre fue familiar. Es lamentable. La gente viene a disfrutar, a pasarlo bien, a, no sé, a comer algo, pero que esté pasando malos ratos, no sé, malo, muy malo. Pese a que el recinto contaba con la presencia de carabineros, estos al momento de llegar a la fonda no lograron detener a ninguno de los participantes de la riña, ya que se fugaron por completo. Desaparecieron tras dejar los daños. La riña había finalizado. No obstante a ello, debo señalar que considerando que si existieron lesiones, las lesiones son un delito de acción pública pre-intrancia particular. Eso quiere decir que si la persona no se acerca a denunciarla, no se genera una investigación. Sin detenidos y solo con daños. Lo claro es que se pegaron como pudieron y sin importarles que este sería el fin de la fiesta en las fondas. Y 22 detenidos dejó una nueva protesta animalista en el parque de Padre Hurtado. Manifestantes aseguran que van a continuar con sus demandas hasta que se prohíba el rodeo. Les dio lo mismo que la media luna estuviera llena de barro. Para ellos, el único objetivo era manifestarse en contra del rodeo. Faltaba poco para las 10 de la mañana y este grupo de animalistas interrumpió la actividad. Enmediato, los encargados de seguridad hicieron su ingreso tanto a la media luna como a la galería. Creemos que esto es un abuso, que no podemos tener tradiciones que consistan en maltratar animales. Eran 10 hombres y 14 mujeres los que ingresaron al recinto gritando consignas y mostrando algunas pancartas. ¡Rodeo, Honduras! ¡Create, mi cultura! La mayoría fue detenido. Hablarían de 22 personas, 21 personas adultas y una mujer menor de edad, las cuales en este momento están tomando el procedimiento por desórdenes simples. ¿Siempre vienen acá a la intercomunal de la reina? ¿Siempre se manifiestan en esto? Este es cosa de evaluar año a año, pero este parque es más fácil porque está en Santiago y somos todos de Santiago, porque es el único lugar de Santiago donde se enrodeó. Es solo un deporte el rodeo. Los activistas aseguran que no. Los que practican esta actividad dicen lo contrario. Interrumpen un acto deportivo, creo que no está bien. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Ahora, lo que no me parece es que interrumpir un espectáculo que para algunos puede que no sea bueno, pero para nosotros que no somos campesinos, que no hemos criado en esto, nos parece que es parte de nuestra tradición y tenemos que conservarla. Ya el sábado se registró la primera protesta. En esa oportunidad fueron 23 los detenidos. Todos quedaron en libertad, al igual que este miércoles. Bueno, partimos a este noticiero contándoles que ya comenzó la operación retorno de los más de 564.000 vehículos que salieron de la capital. Unos 376.000 ya han vuelto. ¿Cómo están los diferentes accesos a la región metropolitana? Vamos a tomar contacto con Cristian Cereceda, que está justamente en uno de los puntos más conflictivos siempre, el peaje Angostura. Cristian, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un tránsito totalmente expedito. Acá el flujo vehicular, la verdad, es que es bastante menor y es una situación que se ha arrastrado desde muy temprano por esta mañana y que es de donde estamos ya monitoreando esta situación y que la verdad se replican los distintos accesos hacia la región metropolitana. Estamos hablando acá donde estamos en estos instantes, el peaje Angostura en la ruta 5 Sur, la ruta 68 ahí en el peaje Lo Prado, también en la ruta 78 en el peaje Melipi y por supuesto en la ruta 5 Norte. Lo cierto es que ha causado preocupación lo que es este primer día de retorno masivo hacia Santiago porque hay que recordar que en total fueron más de 570.000 vehículos lo que abandonaron Santiago durante este periodo de fiestas patrias y se espera que retorne esa cifra. De hecho, ya lo han hecho de acuerdo al último reporte actualizado ya que ha entregado ruta del Maipo y también los ministros respectivos en esta situación van más de 415.000. Todavía queda una cifra importante y la interrogante es cuándo van a retornar los automovistas que quedan. Eso va a ocurrir durante la jornada de este jueves hasta pasado el mediodía y también existe también una proyección que eso va a ocurrir durante la tarde del domingo. Eso porque sumado a los vehículos que no han regresado también se suman a las personas que regularmente abandonan la región metropolitana. Lo cierto es que es un balance bastante positivo y eso es también lo que han dicho los propios automovilistas y también el ministro respectivo de Obras Públicas. así que bastemos a escuchar esas declaraciones. Hasta ahora vamos bien pero claro que pues si hay algún accidente pueden producirse problemas por eso el llamado es a circular con mucha prudencia con tranquilidad respetando las señalizaciones del tráfico y avanzar entonces hacia Santiago en buena forma. 36 personas perdieron la vida en accidente de tránsito dentro de este fin de semana. Es una cifra que no habíamos visto el fin de semana más largo comparable de 2012 fueron 33 el año pasado 22 y ahora 36 hasta las 12.45 de hoy. Es una cifra lamentable nos deja un tremendo desafío por seguir avanzando pero también un llamado a la conciencia de seguridad. Bien hay entonces el balance de las autoridades hasta este momento el llamado de sociedad a la precaución para aquellos que siguen todavía en plan de retorno a Santiago 36 víctimas fatales un número que podría aumentar de cara al día de mañana ha habido más de mil accidentes de tránsito así que a manejar con muchísima muchísima precaución el punto positivo sí estas imágenes que estamos viendo con un peaje angostura que está bastante expedito un flujo que ha sido permanente recargado de automóviles pero que no ha tenido esos momentos donde se estanca el tránsito a tal nivel que sea un problema para las personas que se desplazan así que uno presume también que pudo haber personas que alargaron su semana y que se quedaron en los lugares donde estaban pasando estas fiestas patrias vamos a seguir por supuesto monitoreando y vamos a tener ya mañana el balance definitivo de este fin de semana largo vamos a otra cosa muy alegre en el marco de estos festejos también Camila Gallardo y Santa Feria hicieron cantar y bailar a las más de 150 mil personas que llegaron anoche a la Pampilla esta que es la fiesta más grande de Chile termina este día sábado cuántos artistas chilenos pueden contar que en su primera vez sobre un escenario reunieron a más de 150 mil personas Camila Gallardo y Santa Feria desde ahora sí pueden hacerlo 18 de septiembre en la Pampilla y así los recibió el público de Coquimbo el ambiente se sentía desde temprano los fanáticos ya tenían claro a quién querían ver Santa Feria sí porque es un grupo alegre a Camila Gallardo a Camila Gallardo viene a ver entonces más romántica más romántica los dos el kill de tu ex de Mazo de Mazo de Santa Feria y fue la viña marina la primera en recibir el impacto de tal cantidad de personas se hasta tuvo que tomar agua secarse las lágrimas y seguir con su presentación y les juro que creo que es de las noches más bonitas de mi vida muchas gracias por tenerme acá y nada lo dije todo arriba del escenario en verdad que no tengo palabras no sé cómo describir este momento su emoción continuó hasta en las redes sociales donde agradeció a Coquimbo con las palabras aún no puedo creer lo que pasó hoy me decían que era un escenario que igual era para temer que hay mucha gente me hablaron de esta reja que hay y era como un mito era como una leyenda venir a la pompilla tiene que ver un poco con los 12 años y tiene que ver un poco con la gira en Argentina que vamos a hacer en octubre es una mezcla la mejor mezcla de esos dos hitos que vamos a hacer y lo vamos a presentar hoy día en la pompilla 2018 con toda la fuerza del huracán bailable Santa Feria se habían presentado pero con 12 años de carrera era su debut en la pompilla y la fiesta se desató con el corazón en la mano Santa Feria se despidió en redes sociales un escenario que se ha convertido en uno de los más potentes para el artista nacional y también que mayor público reúne en el país la noche en que Illapu recordó su regreso a Chile tras el exilio más de 70 mil personas corearon la emblemática Vuelvo un momento muy profundo el que vivimos y que la canción además lo refleja muy bien y esta noche ha sido uno de los momentos más altos y más cálidos que hemos vivido con la gente de aquí de la cuarta región cuando el público deja sin palabras al artista así es lo que se vive en la pantilla hoy será ráfaga mañana Juanes y el viernes los Viking 5 y la sonora Malecón los que recibirán el cariño del público coquimbano en una fiesta que aún no baja el telón reportajes 24 todavía no baja el telón pero estas fiestas patrias ya están llegando a su fin y a muchos en este contexto se nos vienen a la memoria algunos juegos infantiles que prácticamente ya no se ven ¿se acuerda usted? el lute las naciones las bolitas el elástico el trompo o el emboque son juegos que marcaron la infancia de todos aquellos que crecieron en la década de los 60 de los 70 y también de los 80 hoy ya en plena era digital les quitamos los celulares a los niños y los invitamos a que conozcan estos juegos en extinción ¿qué pasó? lo vamos a ver todo en el siguiente reportaje 24 yo los comparo con los juegos que es de ahora y no no hay comparación eso eso la bolita el ojito de gato mira no la he visto nunca yo creo y con esto no necesitas absolutamente nada más nada más que un trompo para ser feliz 5 6 7 ah fiestas patria sinónimo de tiempo libre y tardes de juego el trompo las bolitas el emboque el elástico el cordel el run run una niñez inolvidable para algunos ¿y este se acuerda? sí, sí se me parece en boque en boque yo antes para jugar hace tantos años ¿hace cuánto que no juega? 576 años la calle era el lugar de encuentro donde se vivían los mejores momentos junto a los amigos del barrio a esos a los que no se les mandaba un whatsapp sino que se les iba a buscar a la misma casa ¿cómo jugaba? ¿sí? el niño ya le tenemos que echar en un hoyito ¿había un hoyito ahí? sí lo echamos ahí muchas tardes muy largas con el sol jugando a la troya y a la chiticuarta esta es la troya vamos ay que es la línea la tercera se la la decía jugaba años antes ¿sí? ¿le gustaba? sí no le voy a pegar a alguien ah us habían algunos mejores que otros y a pesar de los años todavía lo son ahora sí ya y tan barato tan barato que resultaban los juegos antiguos imaginación y los pocos recursos eran la tónica de cada tarde solo bastaba un palo una rama una cuerda o un elástico para ser inmensamente feliz a la tercera le va a salir se lo juro ese no lo pude hacer ya yo los comparo con los juegos que es de ahora y no no hay comparación aquí con esto uno se divertía compartía hacía muchas cosas ah el elástico sí sí también en el colegio nos juntábamos y hacíamos competencia si me acuerdo que empezaba bien abajo ya a medida que uno iba saltando saltando tapas también y ahí no puedo ya ahí se saltó hacia arriba y tenía que salir con los los tropezones y las caídas eran también parte del juego qué linda la época de las bolitas esto obligaba a estar con la rodillita en el suelo esto creó jueguitos muy lindos también pobres cuando vi imaginación y de una caja de zapatos le hacías hoyito a la caja de zapatos puertitas y tirabas la bolita uno valía 5 el otro 10 el otro 25 y así como un flipper modesto y mira que hermoso era y esto era nuestra infancia o sea no teníamos otra cosa ustedes no sé son de los Atari de Atari para adelante son ustedes nos preguntamos qué pasaría si les mostramos estos juegos prácticamente en extinción a los niños de esta última década esos niños que nacieron secuestrados por las pantallas el internet el wifi y la tecnología le pasamos un trompo a Antonia ¿cómo se juega esto? enséñale al nono luego un emboque ah lo hizo ahora lo mirá y decía que heavy no haberle mostrado nunca el trompo o el emboque a uno no se le ocurre niños no los conocen no tú los miran y claro que piensan que un helado tu hija acaba de decir que un helado pero no no sabe cómo se juega ahí ahí le chupó ¿por qué no enseñarle este juego a los niños? yo creo que porque los departamentos ahora son muy chicos hay menos patios y los fines más flojos la tecnología los va consumiendo más encuentro que ellos no estos juegos los encuentran como aburridos 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 yo creo en mis pensamientos vamos a ver si estos juegos son realmente aburridos para las nuevas generaciones llevamos a cinco estudiantes de psicopedagogía de la universidad Andrés Bello a un colegio de la comuna de Macul para poner a prueba a uno de los cuartos básicos hoy vamos a jugar distintas cosas con ustedes pero necesitamos saber a qué juegan ustedes en los recreos ¿cierto? yo juego cinco horas en la play pero después me sacan me llevan de la mano así no, no quiero no quiero pese a reconocer que son amantes de la tecnología al ver la pelota todos se abalanzaron y nadie se arrestó de esta actividad los invitaron a jugar a las naciones Chile es Salvador Salvador Nicaragua Estados Unidos Nicaragua Estados Unidos Estados Unidos el que come la pelota tiene que decir stop para que los demás no se muevan y ahí tiene que tratar de quemar a tu compañero aquí estira Cienamérica ¡Ahhh! 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 ¿Pero en el celular o esto? ¡Ahhh! 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 En el juego de la cuerda se potencian todas las habilidades de los niños trabajo en equipo la motricidad la coordinación la concentración el canto y lo más importante hacer ejercicio acá por ejemplo acá por ejemplo vemos que lo decía anteriormente el tema del cerebro del niño está pensando en tocar la cuerda en cantar la canción en cuando le va a tocar el turno que no vaya a caer oye ¿qué te pareció este juego? ¿bien? ¿lo conociste hoy día? ¿sí? 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 Juegos que de verdad ya no se juegan y lo entretenidos que son, compartir. Yo creo que eso es lo más importante, que ellos interactúen. ¿Cómo los ves tú? Bien, de hecho se portaron súper bien, han participado harto. Y lo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho es que no hay una diferencia de hombre o mujer. Están todos jugando súper comprometidos con todo. Todos podemos jugar y no, buenísimo. ¿No era como en nuestra época que el elástico era suave? No, los castellos no jugaban a la cuerda y era como las niñas juegan a la cuerda, tú no juegas. Entonces igual, claro, ya van a todos con el elástico. Este era uno de mis juegos favoritos, lo amaba, jugábamos con todas mis compañeras. El elástico. Y cuando no teníamos elástico jugábamos con panties. Lo amarrábamos y hacíamos el juego con panties. Priscila, profesora de inglés del Colegio San Marcos, al ver a sus alumnos jugando, cree que no es tan difícil quitarles el celular, solo es cosa de tiempo, espacio y voluntad. El teléfono es para mantenernos ocupados. El teléfono los mantiene concentrados y no provocan disturbios. Los iPads, las tablets y todas esas cosas nos motivan a estar solos, aislados y no comparten. Lo lindo de esto es que cuando tú me dices que te evoca la infancia, amigos, amigos, todo el rato vamos a hacerlo bien, nunca solo. Este juego, niño, se llama el luche. ¿Luche? El luche, no lo habían escuchado nunca antes. Un trozo de tiza y una piedra, una simple explicación y todos ya están jugando al luche. Uno se recuerda a lo que uno hacía también y es parte de lo que uno hace con ellos. No, contento. Dentro de este colegio, el profesor Zambrano ha sido un férreo defensor de los juegos antiguos. Él lleva desde su casa una serie de implementos para que los niños puedan jugar en los recreos. Era parte del mes de septiembre jugar al trompo, un poco a la rayuela, porque también la cancha era de tierra. Y rescata algo que es tan sano y tan bueno de nuestro país que yo lo aprendí en una escuela pública incluso, ni siquiera en un colegio particular. Pero ¿cómo nos divertíamos? Y había caballitos de bronce, que era muy peligroso, muy peligroso, un equipo contra otro, niños solamente, nunca vi niñas jugando. Pero era la escuela básica, donde hacíamos un soporte de cuerpos y los otros tenían que saltar para quebrar el caballo de bronce. Y era lo más machista el juego, los juegos infantiles. La niñita no podía andar en un saco, no podía ponerse un huevito en la cuchara, no podía hacer un palo en cebano, se le veían los calzones. Entonces había un montón de impedimentos que yo lo encontraba, tal vez prudente en esa época, pero harto. Yo creo que mi hermana pucha que sufrió y nosotros pucha que la pasamos bien. Pero los tiempos han cambiado y hoy ya no es necesario ser de un determinado género para jugar. Niños y niñas disfrutan por igual. Corre, corre, la barra, 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 la barra. Sí, pero me encariño mucho por estos juegos. Me gustan mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? Lo del elástico. Me gustan mucho como los desafíos y saltar también. Los olvidados modos de entretención lograron hacerlos correr, reír, divertirse. Incluso algunos adultos no se pudieron resistir. Sí, fue volver a ser niña de nuevo y una más saltando la cuerda, chascona, chascona. Los típicos juegos, en verdad, fue súper una linda experiencia. Estas intervenciones yo creo que de cierta forma nos ayudan tanto a nosotros como a ellos. A nosotros para recordar que efectivamente se puede jugar en cualquier lado y para ellos de ver que, oye, compartir con el otro es entretenido. Juegos clásicos que, como vimos, no pasan de moda. Solo hay que tener un poco de creatividad y voluntad para que no se pierdan y puedan seguir siendo traspasados de generación en generación. Chile Conectado Bien, sigamos rescatando más de lo nuestro. Esta es una de las preparaciones típicas de la isla de Chiloé. Estamos hablando del popular Milcao. ¿Quiere ver qué es exactamente y además cómo se hace? Ponga atención. Bien, estamos en el centro de Castro, en uno de los lugares más concurridos por los turistas. Mira, acompáñame, vengan de inmediato a conocer. Este es el kiosco, el famoso kiosco de venta de Milcao y también de empanadas. Vamos a pasar por aquí y vamos a tratar de comprar a Milcao. ¿Quién nos está esperando a Henry? Hola, Henry. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, Henry. Bien en Milcao, supongo, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, mostremos inmediato. Mira, fíjate. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto valen para empezar? Mil pesos, cualquiera. Este es horno y este frito. El de horno, querido. Ya, horno. Vamos a sacar uno de horno. Es ese mismo. Henry, usted nos va a enseñar a hacer el Milcao, ¿no? Claro. ¿En serio? ¿La señora quiere Milcao también? Sí, dos milcaitos. Eso, dos milcaitos. Bien, mientras vende entonces nosotros lo esperamos, ya nos vamos a hacer Milcao. Ok, correcto. Ahí lo esperamos. Bien, mira. Adelante, don Ricardo. Permiso, Henry. Bien. Ah, hola, hola. ¿Cómo está usted, señora? Hola, ¿cómo le va? Muy bien. Hola, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Esta es la fábrica del Milcao, entonces. Correctamente, esta es la fábrica. Usted lo ha dicho bien. Muy bien. Extraordinario. Estas son las manos mágicas. Correcto. Saludos de un ánimo ahí. Hola. ¿Estás por las manos que hacen? Mira, ellas son quienes hacen el Milcao que se vende en el kiosco más famoso de Castro. Porque eso es correctamente. La señora Rosa Aros e Ingrid González, su hija, suegra y esposa de Henry respectivamente, nos enseñaron paso a paso todo el proceso de preparación del rico Milcao. Se pone a andar la peladora, se colocan las papas, ya, la que no fuera, entonces ahí mismo se van lavando. Una vez que están las papas peladas y limpias, yo las coloco en el balde, ¿cierto? Y del balde la coloco en la ralladora. La rayo y en ese tanque ahí yo pongo esta bolsa, que es una bolsa donde viene harina, bien lavada, y la coloco ahí y coloco el rallado adentro. Esto se hace así, para que vean cómo se hace el Milcao. Ya, esto se coloca acá, entonces después yo lo hago así. ¿Eh? Lo coloco acá y ahí se exprime. Por eso no es fácil hacerlo en casa, el trabajo es arduo, pero esta familia tiene años de experiencia y tradición. Nosotros empezamos vendiendo en la calle. Todos mis hermanos vendieron en la calle, gracias a mi madre que nos enseñó este lindo oficio de hacer el Milcao. Con la papa rallada había que esperar un paso más. Ahora estoy esperando que se termine la papa de cocer. La saco, le boto el agua y la voy a moler con la máquina. Y voy a terminar de exprimir. Como puré va a quedar. Como puré. Y ahí se mezcla el purécito de papa cocida con la papa rallada. Exacto, se hace la masa, sale a gusto y después se hacen los milcaitos con chicharrones al horno. La gente va a hacer chupete abajo. Entre todos se ayudan, aunque para la señora Rosa la clave es una zona. Yo creo que todos van, uno la prepara con cariño, con amor, dedica tiempo. Eso yo creo que es la clave del Milcao. Hacerlo con paciencia. Hacerlo con paciencia y dedicarle su tiempo. Porque yo a veces vengo a trabajar temprano y hago mi masa temprano acá. Entonces calmada ahí y sin ningún apuro. ¿Y nadie la molesta? No, nadie me molesta porque mi yerno es mi hija que más bonita. ¿Y usted suyendo? ¿Está confortable? ¿Está suyendo? Sí, buen yerno. ¿Buen yerno? ¿Qué dice? Sí. Ahí está, Henry. No sé, voy a ir. Tienen que preguntarle a ella. Oye, cabrón, ¿está lista la papa? Acá vengo y sacó el Milcao. Madre, madre. Madre, madre. ¿Usted trae ahí la... El exprimido. El exprimido. ¿Ven? Ahí. Voy a hacer otro exprimido. La crúa se mezcla con la... Así, así. Papa cruda y cocida lista. Ahora, manos al lado. Eso. ¿Con presionaria? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Ya, ahí está bien. Ya. Chicharrón. Chicharrón, ¿eh? Ya, chicharrón. Charrón. ¡Ya! A ver, tiene que tomar un poquito de chicharrón. ¿A gusto está lleno, no? Ya. ¿Está bien? Sí, a ver cómo sale. ¿Está bien? Ya, sí. Chito. Ya. ¿Y de ahí? Tapa. Un poquito. Y tapa. Es fácil. ¿Ya va a ir en el... ¿Ves? Dándole el helado de Marmilcao. Sí. Son 40 minutos para los que están en el horno y solo 5 para los fritos. Después, a vender. ¿Aquí están todos? Sí, están todos. Ya, bueno. Ahora que despejense. Chau, que de ahí es bien. ¿Las llamamos a ir a vender? ¿Ya? ¿Vamos a vender? No. Todo a mí. Todo a mí. Hacer lo posible por... Por té. Por té. De abajo, ¿eh? No. De abajo. De abajo. Chuta. Y eso. Ya, ahí estoy. Ah, ya. Ahí está. Ya. Ya voy, ya voy. Miren. Me voy, yo no voy. Fuimos con los miscados nuevamente al centro de Castro. Permiso. Permiso. Ahí sí. Gracias. Ella es tu hija. Ella es tu hija. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Él es mi nieto. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Hola, viejo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Perdón la demora. Milcaos listos para la venta que en cosas de segundos tuvo su primer comprador. ¿Un caos? Milcaos, cabrero. Un mil punto. ¿Cuánto quieres? Un mil punto. Muy bien. Yo le voy a cortar aquí las situaciones para la otra. Ya. Vamos a trabajar en él. Somos aquí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Cuánta gente viene siempre para acá? Aproximadamente unas 100, 150, 200. Depende de la época. Pero aquí... En verano recibimos mucha gente más. Pero hay flujo todo el día. Todo el día. Si eso es. Exactamente. No importa la lluvia. Todo el día. Y lo bueno, por ejemplo, ¿desde qué hora está abierto hasta qué hora? De las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. De Valdivia vinimos a probarlo. ¿De Valdivia? Sí. ¿Chile Conectado está aquí? Ah. De TVN. Saludos a Chile Conectado, mándenle. Saludos a Chile Conectado. Mmm. Impecable. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy buena la espera. Es como la picada de acá de Chiloé. Los milcaos nos cobran caros y es súper rico. Pura papas chilotas. Es lo que uno lleva adentro. Es que uno de acá es chilote. Mira, ¿cuánto te llevaste? Yo te dije que... Lo que pasa es que yo viajo, vengo por trabajo acá a Castro. Y cada vez que vengo, toda mi familia y mi mamá, unas colegas, me piden llevar. Y es el lugar donde siempre vengo a buscar antes de volverme a Osorno. Sí. Entonces siempre... ¿Vienes por un ratito? Vengo de un día para otro. Vengo de un día para otro. Paso a comprar dentismo de Osorno. Siempre mi porción ahí para llevar a casa. ¿Cuánto llevas? Ocho. Ocho. Ocho y yo, sí. ¿Y aquí? Aquí hay dos y seis en mi cajita. Mostrémoslo, mostrémoslo. Preparada esta vez, porque si no queda el auto muy pesado. Así que ahí los traigo para toda la familia. Muchos van solo de pasada a Castro del continente o incluso habitantes de la misma isla que aprovechan de llevarle milcaos a familiares y amigos. Un kiosco clásico, un lugar que mantiene vivas las tradiciones chilotas donde se venden los más ricos y deliciosos milcaos de toda la isla grande de Chiloé. Bien, nos vamos a ir al exterior con algo menos alegre a tres días de haber protagonizado un video comiendo en un exclusivo restaurante en Turquía. Las críticas e incluso las protestas contra Nicolás Maduro crecen por parte de quienes consideran una burla esta actitud del mandatario en medio de la grave crisis venezolana. Sin embargo, el presidente respondió a esta indignación jactándose de su encuentro con un famoso chef turco. El sultán Maduro me llaman ahora. Y mira, aprendí la técnica. El escuálido que quiera lo puedo, mira, invitar. Esta fue la desafiante respuesta con la que el presidente de Venezuela enfrentó la avalancha de críticas por estas imágenes. De regreso en su gira en China para pedir financiamiento, Nicolás Maduro hizo una escala en Turquía para comer en uno de los restaurantes más exclusivos de Estambul, atendido personalmente por el famoso chef Nusret Goxe, conocido en todo el mundo como Salt Bae, por su teatral forma de salar la carne. Pese a que el mandatario se refirió por segunda vez al banquete que contrasta con el hambre que vive Venezuela, estuvo lejos de disculparse. Nusret, Nusret, camarada, pronto vuelvo a Estambul para que nos volvamos a ver. Pronto, pronto, pronto vuelvo a Estambul. Asegura que fue invitado, pero esa explicación no basta para los venezolanos que consideran una burla que su presidente disfrutara de un plato de costillas que cuesta 250 dólares, unos 170 mil pesos chilenos, más de 12 veces el sueldo mínimo de un país donde 6 de cada 10 habitantes ha perdido en promedio 11 kilos de peso por la falta de proteínas a causa de la escasez y la inflación de un millón por ciento. Una burla, una afrenta a la catástrofe económica que viven los venezolanos. Impotencia, porque qué más podemos hacer, salir a protestar para qué, para que nos maten. Ir a pasear y gastar los reales del pueblo, y nosotros pasando, mira cómo estamos acá, haciendo cola para comprar las cosas. La indignación por el banquete de Maduro en compañía de su esposa Silvia Flores obligó al chef turco a retirar el video de la visita del presidente venezolano a su restaurante. Sin embargo, aquello de poco sirvió porque las imágenes ya eran virales. Este miércoles un centenar de venezolanos en Miami protestaron fuera de uno de los locales del famoso chef que agasajó a Maduro, tal como lo ha hecho con otras figuras mundiales. Estoy realmente indignada con el chef de este restaurante, que sea capaz de hacer una gran fiesta al público, de una gran comida, cuando en nuestro país la gente se está muriendo de hambre. Hemos comenzado un boicot hasta que este caballero decida pensar en lo que hizo y pida perdón al pueblo venezolano. Según la FAO, 3,7 millones de venezolanos sufren hambre y casi 2 millones ha escapado del país desde el 2015 debido a la crisis. La ONU nombró un representante especial para los refugiados y migrantes venezolanos este miércoles, mientras Nicolás Maduro dice estar evaluando su asistencia a la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, porque asegura que está en la mira para ser asesinado. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, sellaron un histórico conjunto de acuerdos en su tercera cumbre que se celebró en Pyongyang. En la capital de Norcorea, ambos líderes firmaron compromisos para disminuir la tensión en su frontera, mientras Kim Jong-un suscribió la promesa de desmantelar su principal central nuclear y aceptar inspectores internacionales que verifiquen su cumplimiento. Ambos países anunciaron además el compromiso de trabajar en una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de verano 2032. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró este acuerdo como el inicio de negociaciones que van a transformar las relaciones entre Estados Unidos y Norcorea hacia un proceso de desnuclearización total del régimen de Kim Jong-un, que será completado en enero del 2021, dijo. Mire esto, la aparición de frutillas con agujas en su interior ha desatado una ola de preocupación en Australia. Estos peligrosos objetos se han detectado en más de una veintena de frutas en seis estados del país y en las cajas de seis marcas diferentes. Hasta ahora, por lo menos, dos personas han tenido que ser atendidas en hospitales. El primer ministro australiano calificó este miércoles de terrorismo lo que está pasando y propuso cambiar la legislación para castigar con hasta 15 años de cárcel por contaminación de alimentos a los autores. Mientras, la policía ofrece 100 mil dólares australianos a quien dé información de los autores. Cortar las frutillas antes de comerlas es el llamado que hacen las autoridades. Mientras, los agricultores australianos están muy preocupados. El precio de las frutillas cayó en todo el país tras conocerse los casos de las agujas insertadas en estas frutas en el momento más álgido de producción en una industria que mueve alrededor de 93 millones de dólares al año. Y las cámaras de seguridad que estamos viendo ahí, en un pequeño local de apuestas en Irlanda, captó el momento en que tres delincuentes irrumpen para llevarse la recaudación y un cliente de 85 años los enfrenta. Dennis O'Connor es el nombre de este valiente hombre que logró frustrar el robo junto al administrador del local pese a que fue amenazado con martillos y también con un arma de fuego. Su valentía está siendo destacada en medios internacionales después de que el video se hiciera viral en redes sociales. Aunque hay que insistir en que las autoridades no recomiendan oponer resistencia en este tipo de situaciones. Muchos medios están intentando entrevistar al protagonista de este video, pero hasta ahora él ha rechazado todas las solicitudes. Y atención con esto, un empresario japonés será el primer turista en realizar un viaje nada más y nada menos que a la luna. El multimillonario además va a invitar a algunos artistas para que lo acompañen en esta hazaña nunca antes vista en el mundo. A pesar de que este viaje se va a concretar el año 2023, ya se adelantaron algunos detalles. Hace casi 50 años el hombre llegó por primera vez a la enigmática luna. Una hazaña histórica que quedó plasmada en los libros, pero que se ve muy lejana de lograr para un ser humano común y corriente. O por lo menos así era hasta hace unas semanas. El japonés Shusako Masawi será el primer pasajero en viajar a la luna como turista. No tocará la superficie, pero su nave rodeará a este maravilloso satélite, algo nunca antes visto. Yusako es un empresario multimillonario y magnate de la moda japonesa. Este viaje para él no solo es un anhelo desde niño, sino que significa mucho más. Por eso ha querido hacer un proyecto. En su viaje a la luna invitará a algunos artistas para que lo acompañen con el compromiso de que a la vuelta puedan crear obras maestras que inspiren a todas las personas del mundo a seguir sus sueños. La famosa compañía aeroespacial SpaceX será la encargada de proporcionar la nave para esta hazaña y que fue bautizada como Big Falcon Rocket. La empresa fue fundada por Elon Musk, uno de los innovadores en tecnología de transporte. Él también es la mente brillante tras el Hyperloop, una cápsula que transportaría a gente a través de un tubo al vacío y a alta velocidad. Este creador, sin embargo, ha señalado que el viaje turístico a la luna es peligroso. Un riesgo que para el japonés Masawa es parte de esta travesía que soñó desde pequeño y que se hará realidad en 2023 cuando logre viajar a la luna. 24 Horas Deportes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y llegó la hora para Colo-Colo, el cacique enfrentará este jueves a las 21.45 horas a Palmeiras en el Estadio Monumental en un encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El desafío más importante de las últimas décadas, bendigo para los salvos. Y en el que además, atención, se estrenará el VAR en Chile. ¿Quiere enterarse de los detalles de su aplicación? Mire. Aunque usted no lo crea, esta humilde caseta será la oficina del VAR en su estreno en Chile. Un contenedor acondicionado especialmente por la Conmebol ubicado en el frontis del Monumental y que debutará este jueves en el duelo entre Colo-Colo y Palmeiras, válido por la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Este botón rojo es donde él marca cada situación y este botón verde es donde él abre la comunicación con el árbitro. El presidente de la Comisión de Arbitraje de la Confederación Sudamericana, Wilson Seneme, fue el encargado de aclarar las dudas en torno a su aplicación. El VAR será una herramienta que pueda entrar para corrigir un gran error. Este es el punto clave. Una exposición a la prensa y luego al plantelalbo en que se detalló el protocolo de aplicación del sistema, los tipos de jugadas en que puede intervenir, gol o no, penal o no, aplicación de tarjetas rojas directas y confusión de identidad al amonestar y en que se destacó que su intervención es independiente y no depende de los reclamos de los equipos participantes. Estamos intentando y buscando dar herramientas al fútbol, de hacer justicia, estar más cerca de la justicia posible, como quieren los clubes. Y sí, queremos contar con el apoyo de todos. Una herramienta que, según indican desde la Comebol, podría llegar al fútbol chileno en un futuro cercano. Es una intención de Chile hacerlo porque yo lo conozco y sé que van a hacerlo, pero también él tiene responsabilidad y sabe que este es un proceso. Condimentos adicionales para el duelo más importante del cacique en los últimos 21 años. Estamos con esa meta, de seguir con la ilusión, dando la ilusión a nuestra gente, a nosotros mismos, de poder seguir compitiendo y metiéndonos cada vez más arriba en lo que es Copa Libertadores. Enfrente Palmeiras, el mejor equipo de la fase de grupos y que llega liderado por Luis Felipe Scolari, un DT campeón del mundo, conocedor de Jorge Valdivia, con quien coincidió en el Verdado en 2012 y que asoma como la principal preocupación del plantel paulista. Dos rivales que buscan un pasaje a semifinales en el torneo de clubes más importante del continente y en que Colo Colo quiera acercarse un paso más a repetir la hazaña del 91. Y de la Copa Libertadores vamos a la Champions League. Ahí veían a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ahora está con la Juventus, recordemos, ya no está con el Real Madrid y se fue expulsado. No hay una imagen que deje totalmente clara las razones, pero se habla de un empujo ahí, un empujo, me digo, al colombiano Jason Murillo. Arriba se ve como cae ahí y Cristiano Ronaldo, saben que es su primera expulsión en competencias de la UEFA en Champions League. No hice nada, entre lágrimas, decía Cristiano Ronaldo. Y después de eso hay penal y es el Bosnio. Miran en Pjanic, que a los 44 del primer tiempo abre la cuenta para la Juventus. Este es el grupo H, que está jugando recién la primera fecha, recordemos. El 2 a 0, otro penal de Pjanic. Ahí está, a los 5 del segundo tiempo, con dos penales la Juve entonces vence al Valencia, que también se pierde ahí una ocasión de descontar. Muy bien el portero Czesny de la Juventus, que es el reemplazante, recordemos, de Buffon. Otro encuentro, nos vamos al Benfica con el Bayern Múnich en Benfica. Nicolás Castillo solo estuvo en la banca, preocupante porque Alexis Sánchez también estuvo en la banca en el Manchester United. Ayer estuvo en la banca Arturo Vidal, sumó algunos minutos, que fue el único de los chilenos. El 1 a 0, Robert Lewandowski, claro, el polaco no puede estar ausente. Y el 2 a 0, a los 9 del segundo tiempo, Renato Sánchez. El portugués pide disculpas porque él nació de la cantera del Benfica. Otro encuentro, el Inter de Milán frente al Tottenham. Grupo B, la fecha 1, ahí está. Christian Eriksen, el danés, muy buen jugador del Tottenham, a los 9 del segundo tiempo. Miren, y a los 40, quedan 5 minutos, un poco más. Y aparece el argentino Mauro Icardi, que convierte el 1 a 1 para el Inter de Milán. Y miren, cuando los descuentos, otro sudamericano, este es uruguayo, eso sí, Matías Vecino, a los 47 del segundo tiempo. Convierte el 2 a 1 y le da la victoria al cuadro italiano. Uno de los finalistas de la pasada Champions es el Liverpool, que recibía al Paris Saint-Germain el 1 a 0, Daniel Sudrich. A los 30 del primer tiempo, se jugó en Anfield, en el estadio donde hace local el Liverpool, que se colocaba en ventaja 2 a 0 con el penal de James Milner. A los 36, todo esto en el primer tiempo. Y Thomas Buñier, el belga, convierte el descuento para el cuadro del Paris Saint-Germain, que lo va a empatar a los 38 del segundo tiempo. Lo reconocen, claro, ¿no? Kylian Mbappé, convertía al 2 a 2, pero a los descuentos Roberto Firmino, jugador brasileño. Ahí está, le da la victoria al Liverpool, el Manchester United con Alexis Sánchez en la banca, venció 3 a 0 al Young Boys de Suiza. Seguimos en Europa porque dulce es el momento de Marcelo Bielsa en Inglaterra. Su equipo, Leeds United, marcha puntero exclusivo e invicto en la Championship, que es la segunda edición del fútbol inglés. El equipo del ex técnico de la selección chilena suma 18 puntos en 8 fechas y los hinchas ya sueñan con retornar a la Premier League. Líder absoluto suma 5 triunfos y 3 empates. No conoce la derrota en 4 duelos, no le han convertido goles. Es el Leeds United de Marcelo Bielsa, que sigue imparable en Inglaterra. Su última víctima fue el Preston North. Un nivel bastante alto de rendimiento individual de la producción de cada jugador. El loco ha llegado a revolucionar un equipo con pasado glorioso que añora retornar a la Premier League. Su sistema y su método ya es admirado en Inglaterra. Y así explica las razones por qué llegó a la segunda división de aquel país. Bueno, primero porque me ofrecieron la opción. Me pareció que el club tenía muchas cosas que lo hacen parecido a Marsella y lo hacen parecido al Athletic. La vinculación de la ciudad con el equipo, el público que es muy apasionado. Me pareció también atractivo conocer el fútbol inglés por dentro. El acierto en el arco rival ha sido clave para el momento del equipo de Bielsa. En 8 partidos ha convertido 18 tantos. Importante en esto es el ex técnico de La Roja, que ha sabido impregnar su sello y hacer creer a un plantel de jugadores que pueden lograr un objetivo mediante su idea. Luchar por imponer la forma que nosotros elegimos siempre es un desafío. Si bien la Championship solo lleva 8 fechas, no son pocos los que ellas sueñan con el retorno de Leeds United a la división de honor de Inglaterra, que de la mano de Marcelo Bielsa y sus locuras siguen invictos e imparables. Y miren el look de Nicolás Yarri, uno está acostumbrado a verlo con ropa deportiva. Bueno, este viernes comienza una nueva edición de la Labor Cup, que es un torneo de exhibición con los mejores tenistas del mundo y donde fue incluido Nicolás Yarri, el tenista chileno estos días, ahí se goderá con Roger Federer, con Nova Djokovic y esta es la segunda versión de este campeonato que enfrenta a dos equipos en una serie de partidos de singles y dobles entre la selección de Europa y el resto del mundo. Y en este segundo grupo fue incluido Yarri como alternativa, por lo que estará a la espera que uno de sus compañeros se reste, o el capitán John McEnroe, lo nomine para algún encuentro. Sus compañeros son Kevin Anderson, John Isner, Diego Schuermann, Jack Sock, Nick Irgios y Tifo, el francés. Así que miren dónde está el Nico Yarri. Mañana vamos a estar atento, por supuesto, al partido de Colo-Colo por Copa Libertadores frente a Palmeiras, Carlos Azul. Bien, pues muy atentos, muchos que ya nos dicen que en caso de ganar se va a extender la celebra. A extender el festejo. Ojalá que así sea, por lo menos las parrillas siguen encendidas para los colocolinos, sea como sea. Exacto. Gracias, Sergio. Buenas noches, chao. Nos vemos. Vamos a otra cosa. ¿Se acuerda del guacamayo azul que protagonizó la popular película animada Río? Bueno, este animal se extinguió. La caza furtiva, la tala indiscriminada y la deforestación erradicaron de la selva amazónica a ocho diferentes especies. Una catástrofe ecológica que golpea también a nuestro país. Cuatro mil koalas mueren cada año. Hoy en día estamos en una ola de extinción en masa que es provocada por el hombre. Cada quince minutos o matan un elefante por sus colmillos. Hay especies que obviamente las estamos extinguiendo producto de comercio, de exceso de cacería, destrucción del ambiente. El año pasado, 30 millones de caballitos de mar fueron arrancados de su hábitat natural. Suena terrible, pero todos estos animales aún tienen esperanzas. En otros casos, quizás, tendremos que verlos solo en el cine. ¿Se acuerda de Blue el guacamayo que protagonizó la película de animación Río? El último macho de su especie en la ficción. Hoy no existe en la naturaleza. Este guacamayo es una de las ocho especies de aves de claras extintas recientemente este año. Y de las ocho, cuatro son de Brasil. Y obedece principalmente a deforestación del Amazonas. Esta fue la última vez que se registró el ave de plumaje azul en la selva. La comunidad científica ya lo declaró como extinto. Este loro entiendo que no se ha visto en condiciones naturales en 20 años. Esta especie está extinta en la naturaleza, pero sí hay parejas reproductivas en cautiverio. Eso quiere decir que aún hay esperanza. Imágenes como estas son ahora muy valiosas. Quizás sin saberlo, este joven sostiene un tesoro natural en sus manos. Dos guacamayos crecieron bajo sus cuidados, proceso que grabó durante cuatro meses. Zoológicos y reservas naturales están levantando planes de conservación. Muchas especies ahora sobreviven en cautiverio. Esta extinción de este guacamayo es un ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial. En todo el mundo hay mil ochocientas especies en peligro de extinción. La lista roja crece cada año. Insectos, peces, reptiles y mamíferos. En Chile estamos en niveles críticos de amenaza. Seis de cada diez especies están amenazadas de desaparecer. Y en el mundo es lo mismo. Estamos en una ola de extinción en masa. La mitad de los anfibios de Chile están amenazados. La ranita de Darwin del norte, por ejemplo, ya se considera extinta. Esa ranita no se ha vuelto a encontrar ejemplares en más de 20 años ya. Y su hermana, la ranita de Darwin del sur, está a punto de desaparecer. Pero la comunidad científica está luchando para evitarlo. En el Zoológico Nacional llevan adelante un plan de conservación y reproducción ex situ de este pequeño anfibio. Con ambientaciones idénticas de donde habitan estos animales. También con las condiciones ambientales. Y así también vamos estudiando un poco más sobre esta especie. Lo mismo se está haciendo con el picaflor de Arica. La segunda ave más pequeña del mundo está en peligro crítico. Cada vez las poblaciones van bajando cada vez más. Entiendo que el último censo dio una población aproximada de 600 ejemplares. El problema es que va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y eso es producto de nuevo de no proteger el ambiente. Es momento de actuar, dicen los entendidos. De lo contrario, habrá animales que las futuras generaciones van a conocer solo en libros, videos o películas de ficción. Qué pena más grande. Vamos a otra cosa. ¿Se imagina a una serpiente gigante acorralando todo el plástico que hay en los océanos de nuestro planeta? Bueno, esta es la idea de un joven holandés que con solo 24 años ideó una forma para intentar hacer desaparecer una isla de desechos que ya tiene tres veces el tamaño de Francia. Mira, mire. Imágenes como estas se repiten cada día en las redes sociales, en campañas de grupos ecologistas y en documentales para mostrarnos las crudas consecuencias de los casi 29 millones de toneladas de plástico que anualmente van a parar a los océanos. Esto fue precisamente lo que impactó al adolescente holandés Boyan Slat cuando fue a bucear en el mar Mediterráneo cuando tenía 16 años y vio que había más plástico que peces. Quedó tan consternado que pronto comenzó a hacer campaña por la limpieza de los océanos. A principios de este mes, a sus 24 años, acaba de lanzar al mar un enorme sistema de recolección pasivo de plástico, sin motores ni máquinas. La estructura tiene forma de serpiente y está conformada por varias secciones de tubos. Estoy muy emocionado por este día. Es un momento que hemos estado esperando durante los últimos cinco años, después de tantos preparativos, todas las expediciones, las pruebas, todo para llegar a este momento. Esta es la culminación de todos los esfuerzos y estoy muy emocionado de encontrar la isla de basura y probar el sistema. Slat desarrolló su idea como parte de un proyecto científico escolar que lo hizo ganarse un premio. Pero eso no le bastó. Abandonó temporalmente sus estudios de ingeniería aeroespacial y dejó de juntarse con sus amigos. Finalmente, creó una fundación, The Ocean Cleanup, y consiguió 80 mil dólares para financiar su proyecto. El invento mide 600 metros de largo y tiene enganchada una pantalla de nylon de 3 metros. Flotará como si fuera una U gigante que guía el plástico hasta formar una masa densa. Los peces deberían poder nadar por debajo de ella sin sufrir daños. La estructura zarpó de la bahía de San Francisco en Estados Unidos rumbo a la gran isla de basura del Pacífico, ubicada entre California y Hawái. Creemos que la isla de basura tiene una extensión de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, contiene 1,8 trillones de partículas de plástico y pesa cerca de 80 mil toneladas. La serpiente ha recibido críticas de algunos expertos que creen que podría perjudicar la vida marina. Otros dicen que la huella de carbono que deja el barco que remolca el sistema hacia la isla es muy alta. Críticas que Boyan Slat espera que se disipen con la prueba de fuego de un invento que a futuro podría ayudar a solucionar el grave problema del plástico en los océanos. Es un pequeño y sabroso molusco que solo se encuentra en Antofagasta. Se trata del pure marino, es rico en yodo, tiene proteínas y según dicen es afrodisíaco. Conocido como la Perla del Norte, Antofagasta es una ciudad con más de 40 kilómetros de costa. En gran parte de esta encontramos extensos sectores de roqueríos que no solo aportan un paisaje diferente, sino también una gran biodiversidad marina. Para ojos inexpertos aquí no hay más que rocas, pero casi como utilizando un camuflaje nos encontramos con un pequeño animal marino, el pure. Si bien existe en toda la costa de Chile, esta especie es solo de Antofagasta y está desapareciendo. Al norte de la ciudad encontramos la reserva marina La Rinconada, donde existe el último banco natural de opciones de todo el norte del país y también las colonias más grandes de pure Antofagastino. Hemos visto que poco a poco su cobertura a nivel de la región se ha ido mermando, digamos, ha ido desapareciendo por diferentes situaciones. Una de ellas puede ser la pesca, ¿no es cierto?, la gente que utiliza este recurso como guaracarnada. Y lo otro también, situaciones relacionadas con el tema del niño. Las temperaturas han afectado también a la población y las coberturas de pure acá en la región. La larva del pure, la importancia que tiene que es de una a tres horas de nado, después se fija en el sustrato, busca donde hay pure para fijarse. Si está la roca expuesta, sin organismo, esa larva no se va a fijar ahí y esa larva se va a perder. Entonces, si mantenemos las agregaciones o las bandas de pure, digamos, sobre el sector de la roca, es más fácil que esa larva pueda seguirse, digamos, asentando en el sustrato y se mantenga la población. ¿Nos podemos acercar a él para ver si encontramos? Un sector protegido no solo por ser una pesca. Estos perritos son casi como los guardianes y no nos dejan ni a sol ni a sombra. Este es el famoso pure preapudialis, que es muy característico de acá en la región de Antofagasta y que solamente se encuentra en Antofagasta. ¿Este pure no lo encontramos en otra parte de Chile? No, este pure solamente se encuentra acá en Antofagasta, como conversamos, y en Australia. ¿Ya? Es una especie endémica de Australia y, bueno, hay gente que ha estudiado más en materia del asunto y dice que este pure pudo haber llegado en buques o en barcos que venían desde Australia. ¿Vas a recordar tus tiempos de niñez? ¿De infancia? De infancia. Ay, no me voy a caer. De la mano, si no. Ahí. ¡Eh! Ahí no fue. ¡Uy, verdad! Me acuerdo que yo jugaba a esto, pues. Jugaba acá. ¿Mocando a los amigos? Sí. ¿Hay quien mojaba más al otro? Al otro. Me acuerdo. Invertebrados que sobre las rocas están desapareciendo, pero que en profundidad luchan por seguir viviendo. Se estima que de los pure dependen otras 120 especies, ya sea de forma directa o indirecta, como las lapas, los gusanos de mar y hasta las jaibas. Los que hoy se consumen son precisamente los que están bajo el mar. Se abre la corteza y se saca el molusco. Bueno, llegamos al terminal pesquero de Antofagasta porque me dieron un dato. Me dijeron que precisamente aquí hay un local donde preparan el pure más rico de Antofagasta. Así que vamos a probarlo. Vamos a ver precisamente cómo es esta preparación. ¡Vamos! Pese a que su aspecto no es muy apetitoso, su sabor sí. Por lo menos con harto limón, la forma más tradicional de consumir el pure, aunque también se puede acompañar de cebolla, salsa verde y mayonesa. Hasta hace unos años atrás, el kilo de pure costaba 600 pesos. Debido a su escasez, hoy cuesta cerca de 3.000. Pese al valor, el nortino sabe que este pure es único. Un sabroso marisco que buscando también lo encontramos en preparaciones gourmet. Aquí trabajan con productos típicos del norte. El plato llamado arroz costero es uno de los favoritos. Obviamente lleva pure de la zona. La aceptación que ha tenido es 100%. O sea, la persona que lo prueba le gusta el plato. Y se va bien y vuelve, de hecho, han vuelto a buscarlo solos, personas solas que vuelven por este plato. Y llegan exclusivamente a pedir el arroz costero y el marisco. Sí, exactamente. ¿Lo puedo probar? Claro que sí, por favor. Vamos a ver. Hay que dar el visto bueno siempre. Obvio. Y con pure, ¿eh? Y con pure. Es bueno. Súper rico. Rico en yodo y proteínas. Este pure, que además dicen es afrodisíaco, es casi un patrimonio en Antofagasta. Solo existe en dos partes del mundo, Australia y la Perla del Norte. Por eso su extracción hoy debe ser cautelosa. Sobre las rocas casi no hay, pero en el fondo marino aún sobreviven algunas colonias. Un animalito cuya especie es única en Chile, permite el desarrollo de vida, se puede comer y también utilizar como carnada. Esto último, eso sí, lo más difícil de esta aventura, por lo menos para quien, como yo, se atreve, por primera vez en la pesca. Con Lienza. Con Lienza. Con Lienza. Continúa la transformación de la mina Tukicamata en Calama. Se realizó ya la última tronadura en lo más bajo del yacimiento. En julio del 2019 se va a comenzar con un nuevo tipo de extracción. Juego. Es uno de sus más relevantes hitos en sus 103 años de historia. La última tronadura en lo más bajo de la mina, la que hasta hoy con una profundidad de 1.100 metros, 4 kilómetros de ancho y 6 de largo, sigue siendo la más grande del mundo. Hablamos de Tukicamata, yacimiento que está muy próximo a despedir este formato de explotación. Esta tronadura nos permite llegar a la cuota más baja que va a llegar el rasgo Tukicamata, que es la cuota 1967, o sea, 1.967 metros sobre el nivel del mar. Una acción que estuvo a cargo de este ingeniero de 37 años. Fue él el encargado de coordinar la perforación, la cantidad de explosivos, de entregar la secuencia y hacer el conteo de esta detonación. Hemos marcado nuevamente un hito más de los tantos que ya llevamos, y para mí ha sido muy importante este hito que me tocó vivir. Una emoción que es comprensible entendiendo la historia que este lugar tiene, una mina que desde sus inicios ha estado sometida a cientos de transformaciones, pero que hoy se prepara para la más drástica. Hoy día, Tukicamata también, a través de su mina subterránea, dará muestra de sus hitos y cambios tecnológicos con equipos semiautónomos, con equipos autónomos, con telecomando, con remotización, y una serie de actividades que dan cuenta de que la minería ha cambiado. Pero muy lejos de lo que se piensa, esto es solo el principio del fin. Si bien subterránea inicia su marcha en julio de 2019, aquí se continuará explotando el mineral de esta manera, mientras que su cierre se estima recién hacia el 2022. Un adiós que en Codelco aseguran es necesario, nueva forma de potenciar la productividad, donde se estima que al mediano plazo, Tukicamata subterránea alcance una producción sobre las 400.000 toneladas de cobre fino, un 25% más que en la actualidad, cambio rotundo, pero positivo, que dejará este conteo atrás. Bien, vamos llegando al final en las noticias, muy agradecidos, por supuesto, de que nos hayan acompañado, esperando que puedan descansar después de tanta celebración. Y nos vamos a ir con las postales que dejó hoy la parada militar, casi 9.000 uniformados, con mucha más presencia femenina este año también, que estuvieron dando vida a esta tradición de fiestas patrias. Con esas imágenes nos despedimos, que tengan una excelente noche, nos vemos. Solicito su autorización. Solicito su autorización.